Música Música Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Máñolo Pinta baila, baila del estesón Y este hermoso roso, que traje de ton son Que sí, que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá esta vez, pariente Que venga la Guadalajara, el Chihuahua, Durango, Sonora Y la Unión Americana Música Que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando el ritmo de las millas de la sierra Se llama la picarecha y dice A ver cómo se baila en pirata Salud cuando sigue Hidalgo, México Música Eres muy bonita chiquita, la voy a negar lo cariño Pero cuando pasa conmigo, sé que no estaré Que le estás gritando conmigo, sé que yo te importe mi vino Pero tú cuando chiquita, yo también la pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, no la picaré, no la picaré, no la picaré A las leñas de la sierra Rima, 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 rima Sale toro, sale toro, sale toro Puro pasito, cierre Pero tú cuando chiquita, yo también la picaré Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, el poco rayado lo quiero yo Vémonos, 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 vémonos Uh Despacito, despacito, despacito Magnífico tema Que me colocaste, DJ Te lo agradezco mucho Y Vemos aquí Que Ezequiel le gustó mucho, muchas gracias Ezequiel Un saludo hasta Buenos Aires, Argentina Y Vemos Ajá Que dijo Noé Carrasco Qué buen ritmo, qué buen ritmo, muchísimas gracias Ajá Desde Buenos Aires, Argentina Ezequiel Y dice Esta canción es original O es La DJ Cachetón Remix No Esta es original, buenísima Y Muy, muy buena La verdad La verdad sí El coco El coco rayado Este La picaré Popurrí oficial Bueno, creo que estos son los que cantan Perdón, voy a leer tal cual Y es Alameños de la sierra El coco rayado La picaré Y ya Este es el popurrí oficial Del 2021 Que de veras Los salameños de la sierra Quiero que quede grabado Me suscribo en este momento Muestra de que es verdad Lo que estoy diciendo Que me ha gustado Y les doy mi like Con todo cariño Muchas gracias Muchas felicidades Por hacer esta pieza tan hermosa Y le agradezco mucho Al DJ Wherever El Imperio de la Música Quien desde Como por Guanajuato Pueblo Mágico Nos colocó esta maravillosa Pieza musical Para bailar Gracias Gracias a todos